Y dice de esta manera, no recuerdo la tarde, fuera gente, fuera gente, toro y jinete nada más. Llegamos a su puerta, ahí está la salida, este toro se llama el remolino, se da la vuelta, el giro, el cambio, y sigue, dejen lo que juegue, dejen lo que juegue, toro y jinete nada más, y sigue, y sigue el martillado. Hay que estar sin contra, sí señores, el quinquete bien saltado, apacizando la pierna, aguanta cabazo, apacizando la pierna derecha, la pierna izquierda, cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga los lazos, y en el reparo, y en el reparo, echenle el lazo, echenle el lazo cabestero. Y donde está el aplauso, raza, que se escuche bonito el aplauso, aguas, 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 mijo, aguas, que este toro te quiere checar el aceite condenado. ¡Qué bárbaro! ¡Así se vive la intensidad del fariseo! ¡Santagostina, mateco, sí señor! ¡Restiremos fuerte, muchachos! ¡Restirando las puertas para que el guilleto pueda cojar de los fierros! ¡Restirando las puertas! ¡Aflojando! ¡Aflojando la escuela! ¡Aguántame por ahí con el toro! ¡Váyanlo retirando! ¡Vayan retirando el ejemplar, muchachos, porque vamos a sacar el primer final! ¡Y tampoco la cariño y no! ¡Fuerta! ¡Aquí está la salida! ¡Un toro de Marcilla! ¡Un quincente! ¡Caya castiga de esta balón! ¡Échenle el lazo! ¡Échenle el lazo! ¡Vayan retirando rápidamente! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está la salida! ¡Un toro de Marcilla! ¡Y un quincente! ¡Casi se agarra! ¡Vaya, vaya, recuerdo! ¡Vaya quincente! ¡Ay, ay, ay, para la cita! ¡Échenle el lazo, echenle el lazo! ¡Apoya y margines por el saludo! ¡Apoya y al quincente por el saludo! ¿Qué crees que dice que en un cuarto oscuro se encuentra un naco, un cura, un poeta y un revolucionario? Que sale un pinche olor apestando a diablos, dijo el naco, aquí se tiraron un pedo. Dijo el cura, no mijo, ese no es tirarse un pedo, ese es el alma del frijolito que se fue para el cielo. ¿Qué le dice el poeta? Ustedes están locos porque ese es el pedo del alma y un fundillo enamorado. Pero ¿qué le dice el revolucionario? Ustedes están locos porque eso es caca pidiendo libertad. Un dobro que se va a estirar de esta manera y un pinche que se acuerda. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo, muchachos, y le van a la chanelazo. El chanelazo, un dobro que empieza a correr al arbre. El chanelazo, un dobro que empieza a correr al arbre. Y no quiere ver el espectáculo. El chanelazo, muchachos. ¡Ahí está quedando! ¡Ahí está quedando! ¡El segundo grato, sí, señores! ¡Ahí está quedando el pulpo! ¡Ahí está quedando este taro llamado el Hércules! ¡Oye, vaya, qué bárbaro, qué bonito es lo bonito! ¡Qué estima que dure tan poquito, mija! ¡Echále la sancura! ¡Asegurándole a que el muerde! ¡Asegurándole a que el muerde! ¡Y no se les olvide! ¡Que va tan rato! ¡No vamos al muerde sin torres! ¡Ay, ya, vaya! ¡A bailar a cartoncito! ¡Oye! ¡Ahí está quedando la escuela derecha! ¡La escuela izquierda! ¡Ahí está! ¡Y lo que está la acción! ¡Y lo que está ayudando a que el rancheado es su jinete! ¡Va a volar fuerte! ¡Allí está la salida! ¡Un paro que amartilla! ¡Y un jinete que le soporta la metralla! ¡Y un metralla pacífica y precisa! ¡Bueno, gente! ¡Pero y jinete no más! ¡Aguárteme! ¡Aguárteme, la sancura! ¡Aguárteme tantito! ¡Aguárteme, la sancura! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Echále la sancura! ¡Vaya está quedando la boda! ¡Se llama el huracantito Junior subinete el ranchero! ¡Vaya tomando tanta fútbol! ¡Vaya tomando tanta fútbol! ¡Devienen por allá a los patinaderos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Cueve el climao, hijo! ¡Cueve el climao! ¡Recibe el clima, muchacho! ¡Eso, mero el nombre! ¡Un aplauso bonito! ¡Está a punto de bailar el vacío para que se venga la descarga fuerte! ¡Ahí está la salida! ¡Es el buitre! ¡Es el buitre! ¡El ballito! ¡Vaya, vaya, sin señores! ¡Sáquenle todo lo que traiga, mijo! ¡Sáquenle candela pura! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eche el lazo! ¡Eche el lazo! ¡Eche el lazo, papá! ¡Venga, muchachos! ¡Se venga el cabello con un nacer alquilete! ¡Eche el lazo! ¡Eche el lazo! ¡Eche el lazo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eche el lazo! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya, un caro casarcillo! ¡Conquistete y apado el otro bonito que lo castiga! ¡Venga, muy cacho! ¡Sáquenle todo lo que traiga! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, está bonito, muy bonito! ¡Échale, lejos! ¡Échale, lejos! ¡Ahí está quedando la boca! ¡Ahí está quedando la boca el reparo y el ginello! ¡Échale, lejos! ¡Segúrenlo todo! ¡Asegúren el toro, muchachos! ¡Asegúren el toro! ¡Asegúren el toro! ¡Échale, lejos! ¡Les trabando! ¡Les voy la derecha! ¡Les trabando! ¡Les voy la izquierda! ¡Échale, lejos! ¡Échale, lejos! ¡Giletes! ¡Échale, lejos! ¡Buenos gracias, hermano! ¡Y hoy les voy saluda! ¡A toda esta gente rebusa! ¡A toda esta Nacestina, Bateco, Al Junto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias por ver el video.